Estas son hechas, pero el culo es natural ball killer Ella quiere acavela, pero no estamos en el estudio Si en el condo mejor le huyo, uy ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy Ogoo, suena Quimarme Y esta vez por fin de ver en el titulo Les traigo el método que les prometí en el video pasado de duplicar autos Para poder colocar lo que hay en hacer coches low rider en el club de moteros, ¿vale? Es un método que mucha gente me estaba pidiendo y reventaron el botón de like Y por eso se los traigo, es un método muy fácil, muy sencillo y que todo el mundo pueda hacer Y pues nada, espero que me puedas dejar un like, ¿vale? Si tú no has visto lo que hay en hacer el truco de ayer de duplicar autos En el cual les dije que hoy les iba a traer este método Si veis que el video tiene apoyo Pues luego van a tener lo que hay en hacer en la descripción de este video, ¿vale? Simplemente haces el método que te voy a mostrar a continuación Y luego te vas a la descripción para hacer el truco El cual les enseñé en lo que hay en hacer el video pasado Y pues nada, eso sería todo, ¿vale? Como saben, simplemente lo que tenemos que hacer para este truco Es tener el club de moteros, ¿vale? Y dentro del club de moteros tenemos que tener una moto llamada Fagio, ¿vale? La Fagio, ¿vale? Apenas tengamos esta moto llamada Fagio Además de esto también necesitamos otro garaje En el cual tengamos el low rider que queramos pasar al club de moteros Y este garaje tiene que estar lleno, ¿vale? Luego tenemos que ir a lo que viene a hacer el club de moteros Tenemos que sacar la Fagio Y la tenemos que llevar al garaje Y que esté lleno en donde se encuentra el low rider Que queramos pasar al club de moteros, ¿vale? Entonces tenemos que meter la Fagio dentro del garaje Nos va a aparecer garaje lleno Y luego después seguido de esto Tenemos que sustituir la Fagio Por el Sultan RS en este caso, ¿vale? Pero ustedes pueden coger cualquier otro coche low rider Y simplemente como dije Lo que tenemos que hacer es darle a sustituir Y apenas hagamos esto Se va a pasar lo que viene a hacer la Fagio Al lugar del coche al cual queramos pasar al club de moteros, ¿vale? Y ahora cuando vayamos al club de moteros Nos vamos a fijar Que va a estar, como pueden ver El coche Que en este caso Es un Sultan, ¿vale? Y ya luego después de hacer este método Se pueden ir al video que les traje ayer Y realizarlo en vez de con una moto Hacerlo con el coche, ¿vale? Yo recomiendo que sea el Sultan Ya que por él nos van a dar más dinero Y es el que yo recomiendo, ¿vale? Y como dije, simplemente Hacen este método Después se van al video de ayer Y en vez de hacerlo con una moto Lo van a hacer con lo que viene a hacer El coche del cual acabamos de pasar, ¿vale? Es un método muy fácil Pero en serio Queríamos ver si el video tenía apoyo Ya que los videos Últimamente están teniendo muy poco apoyo Y además de esto Ver que youtubers nos están copiando, ¿vale? Ya que hay unos youtubers De habla hispana Un youtuber en específico, ¿vale? No voy a hacer su nombre para no darle fama El cual está trayendo trucos falsos Y otras cosas variadas, ¿vale? Entonces no crean en esto, ¿vale? A menos de que el truco Se los traiga Nacho Limón Nengo Yo O incluso Nilo, ¿vale? Que somos, por decir así Los amigos que tenemos aquí en la comunidad Nosotros por lo menos sabemos Que estas personas Le van a traer lo que viene a ser Un truco verdadero, ¿vale? Pero cualquier otra persona Es posible Que sea un truco falso, ¿vale? Y esto se lo digo aquí en el video Sin trampas Ni cartón Por el que mucha gente Está diciendo que somos falsos Que los trucos que traemos son falsos, ¿vale? Y no es así, ¿vale? Si no cae una pequeña parte de la comunidad De la cual está trayendo trucos falsos Simplemente para sacarse Beneficio de esto, ¿vale? Los trucos que yo les traigo al canal Siempre funcionan Siempre habrán funcionado Y nunca les voy a traer ningún truco falso Ya que eso No le veo gracia, ¿vale? Yo sé que Yo estoy aquí simplemente Para ayudarles a ustedes Y no tiene ningún sentido Que les traiga un truco falso, ¿no? Y después nada Espero que aprovechen el truco Que les traje ayer Haciendo este método Yo soy Andy Ghost Que me quiere llamarme Espero que tengas un bonito resto del día Bye